Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre cuáles Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas Hola Bienvenidos Y estamos aquí Esto es Diálogos entre iguanas De México para el mundo Siempre hemos dicho que como gruperas Sí, pues sí decimos Como los de Este es el grupo Fronter Todos así bien Como luchadores y todo ¿Podríamos hacer a lo mejor un grupo cantando? ¿Verdad? Sí, ¿por qué no? O bailando O tú bailar Tú y yo nos echamos un Tú cantas principal Yo hago coro Y nos decimos a tocar algún instrumento Yo sigo bailando Las maracas Las maracas sí nos ha de salir por lo menos El cencerro El pandero Puras percusiones para que no nos andales O el de los tubitos que no más le haces así No nos compliquemos que si la Le cepillo La botella de Fanta Ay, gol, perdón, verdad La botella de refresco así Que le suene Podría ser Su amiga y servidora Fabiola Lara Ya saben aquí Haciéndole la vida más fácil Yo dije ¿Cómo que no trae? Tenemos que esperar A sus órdenes para servirles a sus órdenes para servirles a sus órdenes para servirles a usted Y también a través de nuestras redes sociales Tenemos nosotros que adaptarnos A los nuevos tiempos A los nuevos tiempos A los nuevos lenguajes A los nuevos tiempos A el nuevo lenguaje Porque siempre el lenguaje es un proceso como sabemos Ha evolucionado y se va adaptando y readaptando tenemos palabras que antes no teníamos pero a esta globalización a este mundo digitalizado pues se incluye en esto un nuevo lenguaje y tenemos que acostumbrarnos y no nos... A ver, di una que te acuerdas que no era tuya y que es de esta temporada. El de que me dicen ahorita mis chiquillos que soy maestra de secundaria, me dicen viene muy aesthetic Ah, sí. ¿Viene insana o viene guasá? Entonces si voy insana es que voy a entrar de mal humor al grupo y si voy guasá es que voy de buena onda. Buena onda en nuestra época sería guasá. Tengo que hacer toda una lista porque todo lo aprendes de los papás, pero ahora ya también lo aprendes de los chavos en su... Sí, me da grinch y yo grinch de enojada, no me da grinch, es como me das penita o eso. Sí. Incomodidad. Estas brechas generacionales porque justamente vamos a hablar hoy pues en contexto del día de la mamá, ¿verdad? Exactamente. El mes de la mamá, vamos a agarrarnos el mes. Así como a nuestras madres se les dio con nosotros, seguramente exacto, enseñamos cosas a las mamás, se les da con eso. Y a los que no somos mamás también se nos da con eso, con la sobrinada y con los... Les decía yo que tengo una compañerita de trabajo. Saludos a Nabil. Nabil. Saludos a nosotros es la que nos introduce en ese nuevo lenguaje. Es la juvenil del grupo. Así es. Es la chavita. Bueno, ella va a estar recién egresada y también de repente saca... Ajá. Las frases que nos cultivan. Sus frases así de... ¿Eh? Que no tenemos contexto, Nabil. La verdad, no. No es que no causen gracia. No hay contexto. Sí, puede ser interesante, pero pues estamos como que años... Con unos años de diferencia. Sí. En ese tema. Y bueno, mencionamos que no se vayan a sentir los caballeros, porque siempre dicen, solo festejan a la mamá y solo festejan a la mamá. No. Todos tenemos, en el buen sentido, todos tenemos madres. Honestamente me tiene sin cuidado. Ajá. La verdad, tengo despreocupado. Cada quien se gana los festejos, papacitos, ¿Eh? Bueno, yo no quería, pero se tuvo que decir. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Así es. Pero bueno, tanto en el día que ella toque el papá, también una vez estuvimos invitados a un papá, a un papá con su encargado de su chica. No, y sí hemos tenido varios hombres también de invitados, así es que no, no se puso. En relación a la mamá y al papá, pero ahora es el de la mamá. Sí, porque pues es mayo. Ya lo siento mucho. Ah, no, no siento, no siento nada. Y nos dirá. Bueno, Fabi es la uña, así es mamá de las tres. Ajá. Ya nos dirá más sus detalles. Pero nosotros somos madre. Somos tías, este. Mamá. Ajá, porque cuando yo no era mamá, ya tenía sobrino, la verdad es que quieres tanto también a los sobrinos que hay un momento en que ahora mi hijo me decía, es que siento que luego quieres más a a a tu sobrino, no voy a decir el nombre porque se sienta más, pero a este sobrino, sí lo quiero así como como mi hijo. A ver, porque dijo sobrino, no sobrina. Uy. Mi sobrina, quería saber quién es. A esos, adiós, queridos, queridos. No, a todos mis sobrinos. Y si llegas a a formar parte como de esa parte materna, aunque no sean tus hijos, los llegas a a querer como si fuera. Ajá. Cuatro. Y es bien padre, ¿no? Comparten la creencia. Que de repente. Te metes, eh, tomas decisiones, les compras. Ay, mi gusto, esta falda para ti. Sí, sí, sí. Ay, los zapatos, los dije, no, estos son para ella o para él. Esta semana me tocó andar de de Uber, gol, de Daniela, así de. La sobrina. Ajá, mi sobrina. La sobrina. Porque sus papás no podían, o sea, como juega, juega voleibol, pero también juega fútbol. Entonces. Esta gente que hace deporte, no sé si confiar en esa gente. Me da inquietud. No sé por qué, ¿qué los mueve en eso? Sí, sí, y es muy buena, es muy buena, es más en el boli, porque es lo que más le gusta. Como la mamá. Entonces la llevo, sí, como su madre, así es. Entonces la llevó mi hermana, ay, perdón, Moni, y este, y yo fui, pero nada más literal, o sea, a recogerla a un lado para llevarla al entrenamiento de boli, y yo, ok, o sea, me regresé sin chiquilla a la casa, y yo, ok, pero ya, ya sentí lo que sienten las mamás, en edad de corre, por el chiquillo uno, y regrésate por el otro, y ahora vamos para acá, y ahora. Etcétera, etcétera, sí. Este, pues parte de la labor. A mí en algún momento, en mi vida pasada, me tocó ser media mamá, porque estaba con una pareja que tenía dos hijos, y estuvieron en algún tiempo viviendo con nosotros, entonces, se vive también de una manera, el quererlos, el involucrarte con ellos, y el hacerte cargo, dices, mientras están en mi casa, son mis hijos, y son mi responsabilidad, y es otra forma de ser, poder, o de desarrollar esa parte de la parte materna. Podríamos decir, y me corrigen si estoy equivocada, casi nunca me equivoco, pero puede pasar, por si pasa, por si ocurre. Disculpo de antemano. Que a lo mejor podríamos decir que madre es este, como la capacidad biológica, ¿no? De embarazarte, de dar a luz, de tener un bebé, y ya mamá es como la parte emocional donde entregas, y no tiene que ser justamente biológico, porque hay mamás que no tienen la posibilidad de engendrar, pero cuando adoptan, reciben, o dan ese amor, se convierten en mamás. ¿Podría ser? Sí, totalmente. Yo digo que sí, porque desarrollas, bueno, precisamente nosotras que no hemos ejercido la maternidad, por haber generada biológica, pero que sí te nace ese aspecto maternalista, ¿no? De ser con, decimos principalmente con los sobrinos. A mí sí me tocó, por ejemplo, Luis Fernando, mucho de niño. Sí, sí me tocó. El otro sobrino. Ahí más, el otro sobrino, que ya ahorita ya, ya, ¿verdad? Ya fue. Pero, pero sí me tocaba igual un poquito más el tema de, oye, necesita que lo lleven a tomar las fotos. Yo, a mí me tocó llevarlo a sus primeras fotos así, que para la credencial de la guardería, ¿saben? De la guardería, ni siquiera de la escuela. Yo creo que se sentaba y se iba de lado para la foto. Sí, porque se sentó en el banquito, y miren, lo recuerdo, como si fuera ayer. Este, porque sí. Denle un minuto. Ay, yo creo que sí, claro, yo creo que sí, porque. No, deje que entramos en tema porque vamos a empezar a llegar a las tres. Cuando hablemos de las madres. Que apenas así lo subimos, lo sentamos, y, pero como estaba muy habituado también a mí, no nada más a su mami, entonces le dije, oye, pero sonríe, y sacó su sonrisota, y ahí tenemos la foto. Dijiste, lo hice sonreír. Sí, es que lo veía así, y ahorita el niño mide dos metros. Sí, claro, ya. Ahora ya la carga. Yo ya soy la que lo ve así. Exacto. Y una parte es cuando uno es este, tiene la oportunidad de ser mamá, y aparte el recuerdo de la mamá. Lo que dices, todo yo que toda mujer tiene, incluso, aunque sea un hombre, tiene el instinto maternal, que es la protección, que es el cuidado, que es el amor, porque hay papás que a veces son papás solteros, y dan esa función de darle ese amor y ese cariño a la persona. Pero decían, cuando es una mamá biológica, pues, es un hijo de sus entrañas, y cuando es una mamá adoptiva, decimos, es un hijo del corazón, nacido del corazón. Sí. Y así, yo quería mucho a mis hijos en su momento, bueno, no, que no nos haya dejado de querer, pero ya no estamos juntos. Chisme. Se quiere, se quiere a distancia. Sí, 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 un buen recuerdo, claro. Y ahora la otra parte de que fuiste o hubieras querido ser mamá o no, y el recuerdo de nuestras mamás. De nuestras mamás. Ah, claro. Sí, la vaya que dejan. Les mandamos. Las tres ya están ahí en el cielo. Oye, ¿están haciendo un programa a las tres ahí en el cielo, nuestras mamás? Sí. Mi mamá está organizando la. Porque si conoce, ¿sí? Sí, sí, es el chal, ¿eh? También hablaban, hablaban bastantito. Sí. Por los codos. Sí, 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 sí. Eran sociables. De ahí salimos, de ahí. De ahí. Sí. No lo hurtamos, lo heredamos. Esto es heredado. Y tuvimos la la fortuna de conocer. Las nuestras. Nuestras mamás. Y pues ya, ya están en el cielo. Así es. De hecho, nos echan la palanca para que podamos estar aquí. Así es. Y Fabi, por ejemplo, pues, que sí ha ejercido biológicamente la maternidad y parió y se aventó. Y la que menos pensábamos. Me dormís en ropita y ándale. Ándale. Ese riesgo agarramos descuidada porque no quería. Ya hace calor. No. Póngase su pijama. Aguas. Aguas. Por lo menos chones. Por lo menos póngase chones porque si no está el riesgo. Sí, fíjate que yo cuando era soltera no tenía todavía ninguna intención de ni pensar en casarme ni mucho menos. Yo decía, no, yo no quiero ser mamá. No quiero. O sea, no se me antojaba. No, no, no. Pues no, no, no. No porque mi hermano es más chico. Yo le llevo diez años. Entonces él era mi bebé. Sí, claro. Entonces yo decía, no, no, yo no necesito hijos. Yo no quiero. Pero no porque no quisiera, sino porque sentía que era la responsabilidad más grande del mundo. Yo decía, yo puedo fallar en algo, pero no puedo fallar con un hijo. Entonces yo decía, no quiero, no quiero, no quiero. Tampoco me limiten. No, no, no quiero. Y con esa idea me casé y así le dije a mi marido, la verdad es que en mi idea no es como ser mamá, pero al tiempo, al tiempo. Lo platicamos y dijimos, ¿qué te parece como para el otro año? Le dije, sí, después. Más adelante. Más adelante. Ándale que lo sueño. ¿En serio? Soñé a mi hijo, le soñé la mano, su carita. Así las lunjitas con que nació de sus brazos. Tal como lo soñé, así nació. ¿En serio? Ay, eso me lo sabía, Fabi, que lo había soñado. Y lo soñé en niño. ¿Y cuánto, cuánto de que te casaste, cuánto tiempo después fuiste mamá? Dos años. Ay, no seas indiscreta, Moni. Dos años. Un año antes. Dos años. Y que tiene, ¿no? Justamente para el aniversario de, segundo aniversario fue cuando nació mi bebé. Ah, ¿en serio? Digo, lo pregunto porque como dices que realmente no estaba en tus planes, de repente ya en la convivencia con el marido como que dices, ay, sí, sí quiero. Y entonces, ¿se da el bebé? ¿No fue así? Y dijiste, ups, estoy embarazada. Ajá. Ok. Así fue. A los dos años. Pues estábamos trabajando para la feria. Sí. Y después también fue cuando fuimos a Morelia, porque tú era el día de tu aniversario o era el día de tu cumpleaños. Ah, era el cumpleaños. Que teníamos que regresar y Fabiola ya así panza y yo decía, madre santa, yo tengo que acompañar con esta mujer para que vea a su marido. Sí. Para que vea a su marido y celebre el cumple. Y teníamos que llegar. Ahorita que decías que si fuera a nacer en ese momento, le mando saludos a Monce, una amiguita mía allá en Querétaro. Saludos Monce. Que me ha tocado organizar en los baby showers cuando va a ser mamá. Y en el segundo baby shower que me hallaba, enteré muy tarde de que estaba embarazada. Dije, no, yo tengo el baby shower. Este, le digo, ¿para cuándo el baby shower? ¿Para cuándo el baby shower? Y cuando ya dice, no, ya, ya, estaba así como a nada de que fuera a parir. Que con que no te den los dolores de parto aquí en el baby. Ajá. No, bueno, terminó el baby, se empezaron los invitados y ándale que se le rompe la fuente. Y entonces justo el bebé nos esperó a terminar el baby shower y se fue. Ah, muy decente. Fíjate. Aguanta, aguanta. A mi hermana le pasó, estábamos en casa de de Flor, mi prima, porque era su cumpleaños y nos fuimos toda la premisa y estaba comiendo enchiladas, mi hermana, ¿verdad? Tranquila. Y después como que dijo, ay, las enchiladas me cayeron de peso. No. Estaban cayendo. No fueron las enchiladas. Estaba cayendo. Ah, pues te cayó otro peso. Y sí, sí la regañaron porque le dijeron, ¿por qué andas cenando? Y mi hermana, pues, yo comí. Ay, yo me cema un pozole verde. Sí. Antes de. Oye, y sí es como, digo, complejo. A mí sí me ha costado, bueno, yo realmente nunca pensé en ser mamá también, no era como mi idea, pero en el amor que se le tiene a los sobrinos o las mamás en el amor que se le tiene a los hijos, cómo es tan fuerte y tan entregado que de por sí ya es doloroso el parirlo, ¿no? Este. Me imagino. Sí, me imagino. Para algunos, porque también cuando es cesárea, pues es más fácil. Sí. Pero en cesárea también la recuperación cuando están con sus. No, o sea, yo en mi época de parto natural. Ajá. ¿Y te recuperaste rápido? No tuve, no tuve contracciones. No sé que es un dolor de parto. Fabiola salió el mismo día del hospital. ¿En serio? Yo entré a las once de la mañana, me alivié a las tres de la tarde. Sí, yo me acuerdo. Oye, qué ser duda. Sí, yo me acuerdo. Qué bueno, de los pocos casos. Bueno, tantas amedotas que habrán. Sí. Y se fue a las historias. A su house. Y las diferentes, ¿qué puede ser? Adoptar, ¿qué puede ser? Ser mamá que dirán que sale el bebé como si nada, cesárea, o también los diferentes procesos para lograr ser mamá. Exactamente. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ese es el tema de ser mamá cuando aparte de que haces una chamba y haces la otra y haces la otra, tienes que acudir a la parte médica, algún proceso, tratamiento para lograr el ser madre. No es fácil. No lo van a platicar, no se vayan después de la pausa. Yo digo que eso ya no es tan fácil, además para mí se me hizo fácil, pero ya. Vamos viendo. Sí, a eso y más. Regresamos. Ya estamos de vuelta. Sí, recortando el nombre porque se acuérdense que me dio COVID y se me olvida. Pero para que no se me olvide, lo voy a hacer muy rápido. Además es su amiga. Aparte es mi amiga, pero siempre la conozco por el nombre y la conozco más por el apellido del esposo. Entonces a mí no me gusta usar que la mujer utilice el apellido del esposo. Le digo, dime que no eres este muro. Es Marcela Santana. Ella es ingeniera industrial. Bienvenida. ¡Uh! Gracias Marcela. Nos acompaña porque vamos a hablar de las mamás. Pero ella es ingeniera industrial, ha trabajado en empresas, se ha desarrollado como profesional, pero también vivió un proceso para poder llegar a ser mamá. Y en ese proceso dejó de trabajar y ahora apoya a su esposo en el negocio y en la empresa en la que él trabaja, pero sigue trabajando. El ser mamá no le quitó las ganas ni las fuerzas y ella sigue chambeando y atendiendo su casita. Sí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti, Marcela. Gracias a ti, Marcela. Platicábamos en el bloque anterior las diferentes anécdotas de las mamás, las que son mamás, las que no somos mamás o somos tías cuervo. Pero los procesos de ser mamá biológicamente, en esa parte puede haber, como en tu caso, que quieres ser mamá y dices y no se da, y no se da, y no se da, que fue tu caso, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, primero yo sí me embaracé y al poco tiempo, o sea, nomás me duró el gusto una semana de que yo me entero. Entonces, pues ya, el degrado y todo eso. Después fallece mi mamá, entonces de ahí que quieres embarazarte y quieres embarazarte y pasarle el tiempo y más el, la gente que te, ¿y para cuánto? La presión, como joven, como joven, cada quien su ritmo. Sí, porque, ¿y cuánto tienen de casados? ¿Y cuándo el bebé? Y ya te quieren hacer. Entonces, pues veíamos y pasaba el tiempo y no. Y no se daba. Entonces, siempre en el trabajo le dijeron a mi esposo, fíjate, ve con este doctor a ver el tratamiento. Y yo decía, como que yo no quería. Sí. Porque lo que te platican sí te da como que nervio. Sí, y aparte dices, va a ser invasivo y de por sí ya el proceso de eso, ¿qué me van a estresar? De por sí ya te invaden, de por sí ya te invaden. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues ya. No querías. Como en sí y no. Ajá. O sea, como que sí y no quería, pero luego, pues ves, y es que también yo no estaba así como que en mis planes la maternidad. Ok. Ok. O sea, yo mi futuro, yo me veía así gerente de una empresa y todo eso. Ya trabajando. Me casé un poco más, más grande porque mis planes eran otros. Exacto. Pero llega el galán y vamos a casarnos, sí, todo rápido. Y te agarró sin pijama como Fabi. Algo así, algo así. No, pero por ella fue hasta piedras. Es que yo soy de Coahuila. Ella es de Coahuila. O sea, fue a Coahuila. Sí, él fue a Coahuila. Y se la trajo. Y es que nosotros fuimos novios de prepa. Ok. Dejamos de vernos. Lo flechaste. Sí, y de repente habla por teléfono, le habla a mi mamá, yo contesto y voy a ir. Ok. Eso es decisión, chicos, escuchen. De ocho años sin vernos, regresó, nos vimos veinte días, te estoy hablando de noviembre y me casé en marzo. ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso es que ver! ¡Así, rapidísimo! ¡Ese Alejandro, pues! Sí. Borra, saludos a él. Entonces, pues, así como que te casas y quieres primero otra vez como que conocerlo. Sí, y agarrar el carril de la convivencia. Sí. Sí. Y padre, porque llegaba el fin de semana y que vámonos, que a San Miguel, que vámonos para toda... Entonces, no estaba en mente un bebé. Ajá. Pero todo el mundo te empieza a decir... Sí. Y para cuándo. Ya te casaste. Literal, te empiezan a meter el gusanito. Sí, y para cuándo, entonces... Bueno, no, el gusanito. Perdón, perdón. Entonces, sí. Entonces, vas y ves, y como que cada mes ya vienes, dices tú ya, y pasan y nada. Y otra vez, entonces ya te empiezas como que... A inquietar. Sí, te digo, fallece mi mamá, yo, bueno, pierdo un bebé y mi mamá no pudo venir, ella está enferma, entonces yo voy, la veo y fallece. Ok. Entonces, como que todo lo psicológico. Sí, sí, supuesto. O sea, toda la depresión y todo. Se te juntó ahí. Sí, y nada. Entonces, recomiendan a mi esposo el tratamiento. Ok. Ve y que muy bueno y que no sé qué. Entonces, vamos, nos explican de qué se trata, cómo es. Y de repente me dice el médico, para diciembre te embarazas. Ok. Y dices, ¡ay, milagros! O sea, dices tú. ¡Wow! Sí, sí. Así agarró la varita mágica. Sí, sí, sí. O sea, dices, si yo ya llevo estresada, y yo ya, o sea, he intentado y todo, y me embarazo. Así de bueno esa primera. Con el tratamiento que me hizo, yo me embarazo y me dan el resultado en enero. ¡Wow! Bueno, me fallo más por unos digitales. Sí, pero bueno, el resultado. Bueno, el resultado, sí. Sí, o sea, sí se embarazó antes, pero ella supo. Ah, ok, ok, entonces. Sí, pero. Sí, no supo el mismo día, Moni. Sí. No, pero que él haya dicho, en diciembre te embarazas y que se entere ese mismo mes. Sí, uno no cambia de color cuando se entera. Ah, no. Pero, sí, pero todo eso hubo un proceso antes, ¿no? Sí, claro, de decidir, ¿no? De decidir, pero aparte también, todos los estudios que te hacen, o sea, todo el tratamiento, o sea, no nomás, o sea, no creas que me dijo en noviembre, en noviembre y en diciembre, no. No, fue más de un año de tratamiento y nos dijo, no va a funcionar, a veces no funciona, la primera. Entonces, sí, ya te hacen el tratamiento y a la primera, y pues no funcionó. Entonces, vas, ve a hacerte los resultados y negativo, entonces, ya no quieres saberlo. Y una pregunta más, si cada vez que se hace ese proceso, ¿se vuelve a pagar para el proceso? Es que no, o sea, ya, o sea, ella incluye. Ah, ok. O sea, incluye para que sea necesaria. O sea, es que ellos, de acuerdo a los estudios que te hacen, o sea, ellos, y eso es lo que me gustó de esta clínica. Ah, qué bueno. Que nunca me dijeron, o sea, si ven que no se va a poder, yo te dicen, no se va a poder. De acuerdo. Pero aquí sí, entonces te hacen varios exámenes. Va a pegar, pero con calvita. Sí, entonces, primero van y te, este, un examen, y luego la gente también. Es que es bien doloroso, y van, entonces. Te meten cada idea. Y sí, ¿verdad? A mí no, fíjate. Pero yo iba por decir. A lo mejor le pasó como tu embarazo. Entonces, el endometrosis es, a tu cuenta, te meten un líquido, entonces, a mí me habían dicho, es dolorosísísimo. Ok. Yo fui toda estresada. Ajá, imagínate. Como yo no tenía mis tompas tapadas, entonces, a mí no me dolió. Ah, muy bien. Entonces, sí, porque hasta después de que nosotros lo que decimos es, este, yo pienso, a lo mejor si había algo, pero que todo era psicológico. Ok. A él le hicieron sus estudios, salió bien, pero no pegaba. Claro. No, y aparte. Sí, creo que. Como traes tus emociones. Sí, sabían. Tengo duda, tengo duda. Ya habían practicado seis años, Fabiola. Está muy verde la vida. Pero, ¿sabes qué? Aparte, yo me vine a vivir aquí a Celaya. Ajá. Él vivía en México. Entonces, era, tal fecha, espera. Ven que corriendo porque ahorita toca. Sí, así, sí, le tenía, hoy es día, entonces, tiene que venir en carretera, tienes que hacer. Pero sí pasé por el que la señora te dice, tómate esto, ve y sóbate, ve así. Pásate la planta, el huevo, por favor, para arriba, tal cosa. Todo eso, y hay unas vas así, y ve y que te suben, y que tienes los pies fríos, y. Mil cosas, sí, sí. Y lo hiciste. Sí. Todo. Hace todo, todos los remedios. Pero, así como que te llevan y todo, y todo, digo, por el acoso de las demás personas. Sí. Nosotros decíamos, si no funciona, adoptamos. Ok. Pero también, este, te dicen, no, quién sabe qué gen va a tener, y qué. Ay, ¿por qué la gente es así de metiche? O sea, si algo le pasa a tu, a tu hijo, así sea adoptivo o no adoptivo. Es tu hijo, claro. Van a tener algo, aunque sean biológicos, te pueden tener circunstancias complejas, es el reto de ser papá y mamá. No, y aparte, todos nacimos con un detallito, pues. Bueno, tú no. Perfectos, no. Bueno, yo no. Bueno, yo no. Algunos nacen con algunos demás. Dale. Hago esa especialidad afectada. Disculpenos. Disculpenos. Ella nos va enseñando a nosotros. Sí, entonces fue el, pues el proceso de ir, este. Todo eso. Sí, de poquito en poquito. Y luego, pues ya llega, y que, primero te digo que fue negativo. Ajá. De depresión, otra vez, así, que ya no quieres. El desánimo de que no va a pegar. Pero mi esposo es, no, si vamos a intentarlo otra vez. Ok. Y dice, sí, pero, ¿qué? Y tú, a mí no me, a ti no te ponen la inyección. A ti no te, ven, tómate y ve haciendo y vean todo eso. Y vigila para que nomás le vayas y dices que venga para acá a Cuchiprancha. Ajá, sí. Pero luego, llega, y el día que tenías que ir por los resultados, 6 de enero. Y yo dije, yo no voy. Me acuerdo que estaba mi cuñado en la casa. Mejor traiganme un chocolate. Estaba en la casa y le digo, pues ve con tu hermano. No, vamos. Y así como que, pues, corrió al hermano y vamos. Ay, yo, tengo mal genio. Sí. Llegamos y nos te hacen, pues bájate. Bájate por tú los resultados, pues ya fue por los resultados. Y ves un montón de números. Pues, regrésate a ver, porque no te dice positivo. Pero era diferente al primero. Sí, pero tenía números. Ajá. Pues ya vas y regresa. No es que su médico le tiene que decir. Ah, no los puedes interpretar. Pues vas a la clínica, el médico no está. Ay, bueno, más presión y hasta decir que si no. A quien le dice, así a que, pues entré con otro médico y dice, felicidades, están embarazadas. Ah, a toda la clínica empecé, abracé a cinco minutos. Y a los que viste en la calle también. Sí, o sea, yo quería así. Agarraste una y ya empezaste aventándose. Ah, bolo de una vez antes. Ándale. A ver, bolo. Nos vamos y pues avisarle a los suegros. Ay, claro. Sí, el suegro también. Encantado de ser abuelos. Los estudios, su hermana es química. Déjame sacarle copia para ver y todo. Bueno, llegamos, bueno, pues eso ya pasó, nos vamos a la casa, te digo, Día de Reyes. Pues la rosca de Reyes y a mi esposo le tocan dos muñequitos. Dos muñequitos. Las señales, las señales. Las señales, dos muñequitos. ¿Todo bien? Mariachi llevó. Ay, no te lo puse. No te lo puse. Eso, no te lo puse. Pero yo todavía fea, yo le digo, espérate. Tranquila. Sí, le digo, no te emociones, como yo ya había perdido otro bebé, o sea, dije, a lo mejor ni funciona. O sea, no te emociones, pero luego me encantó y eso a lo mejor él ni sabe que yo escuché. Él estaba platicando con alguien en la cocina y él dice, a mí no me interesa si no puede tener hijos, o sea, yo a ella la quiero, me dé o no me dé hijos. Sí, aplausos. Aplausos para el marido de Marcelo. Pero él hace tiempo. Ahorita ya se fregó, ya pasó el rato. Y luego lo pasa. Desafortunadamente, hay que pensarlo hasta desde que se van a casar, si realmente quieren ser papás o no, porque si te toca con una mujer o un hombre que no tenga la posibilidad de ser papá, te quedas con él porque lo amas y no porque no te dio un hijo biológico, ¿no? Sí, pero... Fíjate que mi papá siempre dijo eso cuando nacimos dos cuatro y mi mamá entraba al quirófano para los bebés. A parir. Siempre le decía, o nos platicó que siempre que entraba al quirófano, él nunca entró, jamás, pero que siempre le decía al doctor, en caso de decisión, tienen prioridad en esposa. Dicen, bebé, hacemos otro, pero... Sí, es una decisión compleja, pero ahí es lo que tú decías, el que está con la superancia de ser papá, pues, está en una disyuntiva, pero qué bueno que lo escuchaste. Sí, así digo, ay, padre, y pues ya, ahora sí el proceso de ir, ahora ya con el médico tu cita y todo. El día de veras. El día de veras, y luego, pues, ya llegas y, no, pues, a ver, a ver si es cierto y ya te revisen, entonces, sí les dijeron que van a ser dos. ¡Oh! ¿En serio? Sí. ¿Es uno de los muñequitos de la rosca? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, hasta se me puso chilita la piel! ¡Qué bonito! Pero uno venía más chiquito y otro, entonces, en el proceso puede ser que no se desarrollen los dos. Ok. Entonces, pues, vas el tiempo, igual va creciendo la pancita, va, pero a gusto yo me sentí. Sigo normal. Pero yo era flaquita, 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 y, pues, fue de alto riesgo. Claro. Porque, pues, yo era mucho, mucho peso porque eran dos bebés. Sí. Yo, flaquita, a los seis meses yo me di a un metro catorce. De redondel, diríamos. De diámetro. Así, 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 ya no se nota, pero yo fui, yo fui, yo fui así. ¡Hay fotos! ¡Hay fotos! Y ella me, y ella me conoció. ¡Hay fotos! Así. Sí. Que, entonces, pues, fueron prematuros. Ok, claro, normalmente. Ay, luego, para eso, este, él siempre decía que quería una niña, él, son puros hermanos. Una niña y una niña. En uno de los exámenes nos dijeron, es que van a ser. Osa, no digas el sexo. Vamos a hacer una pausa para que nos deje emocionadas. ¡Suspenso! De por sí ya nos está poniendo así con, era sobresalto y es novela de la vida real. Vaya por un vaso con agua, un refresquito, botana, porque ahorita nos van a decir, vamos a hacer la, ¿cómo dicen cuando? La revelación. La revelación del sexo. No se vayan, regresamos. ¿Rosa o azul? Pues sí. ¿Listas? Esta rosca fue profética. Exacto. Los dos monos salieron. Sí, qué regalo de reyes. Eso, ajá. Bueno, vamos a ver, ¿azul o rosa? A ver qué va a ser la revelación del sexo. Nos quedamos en que entonces ya, vas en el proceso, medías ahí toda una gran circunferencia, porque eran dos, nacieron prematuros y sientes los dolores de parto o qué pasó que ya ibas a ir y a saber. No, yo, es que antes, este, ah, bueno, te tengo que decir la revelación de los sexos. Sí, ok. Primero, dice, él, mi esposo quería, siempre dijo, niña. Y luego llegamos y me dicen, van a ser dos niñas. Sufrió. Sufrió porque en ese momento dijo, es que yo quería un niño. Pero él siempre había dicho que quería, que quería. ¿Qué te contradices? Acuérdense que si lo piensa sucede, si lo piensa lo genera. Sí, pero él fue como, él pensaba que nomás iba a ser uno, no, una y él quería niña. Ah, ok. O sea, cuando iba a ser uno, o sea, en su, su idea de siempre. Sí, es uno quiere una niña. Y luego. ¿Muroland? Sí, y luego ya cuando dijo, bueno, ya son dos, dijo, ay, pues, un niño y una niña. Pero le dijeron, son dos niñas. Andele. Y pues así como que, sí las quiero, pero como que, entonces, vas, pues, vas cada mes. Ajá. Al próximo mes que le dicen, fíjese que ya salió, ya se ve. Que siempre no. Que siempre no, que es un niño y es una niña. ¡Ay, Dios mío, qué bendición! Entonces, pues, ya, te digo, entonces. Ya todo feliz andaba. Ya, sí, ya todo feliz. Sí, por sí, siempre fue muy feliz, pero sí como que en el momento dijo, ay, pues, si nomás voy a tener dos. Ajá, y se nos costó trabajo y se nos damos de una vez. De una vez que sea variadito, dijo. Sí, entonces, pues, ya, niño y niña. Pero, pues, yo estaba muy delgadita y mi piel, pues, ya era. Súper estirada. Ah, yo tengo. Pero como platicabas ahorita, él veía, pensando en sus hijos, llega y llega mi papá. Entonces, para él. Mi papá pone orden. Sí, mi papá decía, es que todavía mi piel ya no quería dar más. Este, cremitas y todo, pero ya estaba respirando mucho. Sí, pues, tan chiquita. Pero él estaba viendo por sus hijos prematuros, dos, pues, decía, que se despede. Aguanta, que se despede más. Aguanta otro poquito, pero, pues, el médico, dice, sí. Claro, también la salud de ambos, ¿no? Entonces, sí, que las inyecciones para madurar pulmones. Pero sí fueron, este, prematuros. ¿A qué término llegaron? Ok. Siete y medio y hasta eso él escogió la fecha, que sean jueves, para poder venir. Pues, sí, ya que se puede. Muy planeado. Sí. Ah, esto, te digo, es que se alocó con estas criaturas, compró casa. Ah. Compró casa a tres días de que nacieran los hijos. Entonces, todo mundo. Y la mudanza en ese momento, no, no, hasta despuesito. Ellos hicieron mudanza porque yo estuve en reposo tres meses. Absoluto, claro. Yo acostada y ellos, este. Haciendo y deshaciendo. Sí, casa nueva y todo, vecinos nuevos. Pero yo estaba aquí sola. Ay, sí. Entonces, nacen las criaturas y, pues, los tienen en cubadora. La niña, pues, siempre bien fuertes. Y a mi hijo lo dejaron. Permítanos. Sí. Eso es genético. Todos desde el principio del programa, pero no quieren que se sientan. Bueno, no somos nosotros, es la naturaleza. Y mi niño se quedó en en cubadora. Otro ratito. Sí, pero él, mi esposo, sí entró. Y a veces, como antes, que no se asula, aquí sí, entró y grabó y todo. Pero mi hijo dejó de respirar. Entonces, me lo enseñaron, así, mucho gusto, ya, la lloradera, todo lo que quieras. Y ya, pues, lo, este. A cuidar. A cuidarlo. Pues, él se quedó todavía una semana más y yo me llego. Y yo, así, y pues, ya le digo, ahora sí la realidad. Ya tienes la criaturita. ¿Y ahora? Ahora sí soy mamá. ¿Estás llorando? Soy mamá. ¿Quiere comer? ¿Pero por qué? No, yo me puse a llorar con ella cuando la tenía que bañar. Ay. Llore, y llore, y llore. Eso es, Fabi. Nos pasa, nos pasa. Pero es que no sabes, o sea, tú ves que todo el mundo lo demás, la bañar. No, no se regresa esto. Sí. Y seguramente le pasó a todas las mamás, las que están en su casa, las primerizas. Vemos a la abuela, a la tía, las que ella tuvo, bueno, mi mamá tuvo 12, imagínate. Ya los agarran como maroma para acá, maroma para acá y le ponen el pañal como si nada. Pero la nueva, aunque tomen clases, aunque vayan a cursos y demás, te llega el bebé ya en vivo y a todo color, sí debe ser un shock de que dices, ¿y ahora? Un día me tocó bañarlo, estaba bebecito y todavía traía el cordón, el ombliguito. Entonces dije, no, también llegó el marido, dije, no, lo voy a bañar temprano, me puse a bañar. Y vas a enjuagar las pompitas y lo volteas con la cabecita para acá. Yo le decía, por la vale, viene la colilla y le meto la cabeza a la tina. Y yo no tocando de agua, y yo aquí chille, se va a morir envenenado porque ya tenía jabón. Y yo ya secándolo rápido porque a la que tosía, no se me va a dar que le arranco el cordón. Que se va a desinflar, que luego van a salir las tripas. Agarré al chiquillo, le envolví la apachurra en la panza y yo me senté a chillar con él hasta que llegara el papá. Que si se muere, se muere delante de los dos. Pero a mí no se me muere solo. Cada cosa, ¿no? Y apenas llevabas a una, faltaba que llegara el otro. El otro, sí. No, o sea, sí fue como complicado. Entonces a la señora que me hacía favor de ayudar en la limpieza, le digo, yo sé que no es su trabajo, pero ayúdeme a bañar a la niña. Agarró la señora, así como. Y como, sí, rápido. Agarró los trapitos, ¿no? Sí, sí, y está, no está así, todo eso. Porque aparte estaban chiquititas. Sí. Ahorita está bien grandota. Pero, pero, pero era una cositititita. Siete meses, bien chiquitos. Y flaquita, decía mi hermana, ay, mira los piernitos, así, un piernonón ahora, pero. Claro. Pero sí fue, y después, pues fue una semana. Que estuvo todavía el bebé en incubadora. Y me lo llevan, y ahora sí, la realidad. Dos. Dos. Sí, con uno. ¿Qué hago? No, Dios mío. Uno llora de día y otro llora de noche. Ah, buenos. Se acomodaron. Sí, así, pero ¿tú a qué hora duermes? Bueno, yo decía por los bebés. Es que, es lógico. Hay que pensar en las mamás. Es que, le doy de comer esto, y este está llorando, y yo sé dónde comer, pero sí, tú, ¿a qué hora? Sí, pero, y es lo que digo, se quejan ahora por un bebé, si podía, con dos. Claro. Yo se me quejo. Sí, pero tú fuiste otro caso, o sea, muy, le daba la lechita así, toda, con cucharitas. Con cucharitas. Así, todas. ¿A tu bebé? Sí, porque nunca quiso tomar el bebé. Nunca quiso chupar, amamantarlo. De plano. No. Ah, barra. Con cucharito, amamantita me llegó a ver, con cucharita, el de este, sí, darle su leche. Hasta que se pasara su leche. Y luego prohibido darles, que ya estaba prohibido el biberón, que porque les deforma las encías. Yo sí le di biberón, porque yo tenía estrés, y aparte era, uno al hospital, otro. Ah, sí, no, imagínate cómo. Pero sí fue. Y con los dos, ya que les asfas, uno lloraba en la noche, otro en la mañana, y obviamente no trabajar, por supuesto. Sí, no, yo dejé de trabajar, porque aparte te digo, mi esposo estaba en México, yo aquí. Claro. Entonces, yo toda la semana me encargar. Pero eso sí, el video. El feliz. El video todos los días para mandarle, para que no se perdiera nada. Claro. La cámara y para. Bueno, siquiera pudo haberlo, haberlo vivido así, pero siempre fue entonces pesado, porque obviamente la responsabilidad de tu esposo por dos bebés, y trabajando lejos, pero tú ahí solita con todo el chamanquerío. Sí. Y cesárea. Aparte. Y aparte de cuidarse. No, es que con el vientre que se hizo y con el riesgo, tenía que ser cesárea. Bueno, yo en eso sí puedo decir, de que quedas delgada, quedas delgada. Que uno se descompone después, eso es otra. Oye, Marce, ¿y después tuviste otro hijo? Seis años después. ¿Qué tal? Tengo otra niña. Pero ya sin procesos médicos. Sí, mi esposo fuimos y le dijimos al doctor, pues no, que no se podía. ¿Qué? Sí. O sea, págame por esto. Por eso es lo que dices, y sí puede haber muchas circunstancias, digo, no es regla general, yo dentro de lo que creo, digo, ¿cómo está nuestra mente que no nos permite ser mamás? Pero en su gran mayoría es, involucra mucho el estrés y cosas que pasan en tus emociones que no se da. Y ya cuando ya lo tuviste por el medio, por el método médico, yo como decía, ya, ya tengo los míos. Y tómale a la siguiente, sin ningún proceso, otros bebés. Y pasa incluso a los que llegan a adoptar, que no se da, no se da, adoptan. Y después de que adoptan, se les quedan embarazados. Se quedan en el nido, ya he escuchado que dicen, se calentó el nido y ya. Después ya se puede tener bíceps. Es que te relaja. Yo creo que sí. Y sabes que también. Ya ni te acordabas. No, que la presión social ya no te está, este. Ahí te está comiendo la cabeza, claro. Sí, como que. Están duros y dale. ¿Cómo fue para ti esto, Marce? De primero los dos bebés y luego la tercera nena. O bueno, simplemente tú como viviste estos procesos de decir, ah, ok, llegaron por este, pues porque tuve que hacer un proceso para lograrlos y después que viene tu tercera nena. Sí, fue diferente y si los quieres igual. O sea, yo digo, es una, Alondra es una bendición que Diosito me puso. La chiquita. La chiquita. Los tres, bueno. Los tres, pero te platico. Lo que pasa es que mi hijo tiene autismo. El niño. El niño. Entonces era de las cien mil terapias, está todo. Estaba al pendiente. Entonces, sí. Y mi esposo es, atiéndalo, pero era demasiado. Sí. Entonces, pues de esas dices, me embarazo, no de la nada porque no fue así. Porque sí le echaron ganas. Le echamos ganas, le echamos ganas, pero luego piensas, dices, ya no menstruo. Piensas, menopausia, todavía estoy joven. O sea, no estás, dices, todavía dices, no, problemas ginecológicos. Entonces, empiezas así y le voy y le digo, oye, ¿qué crees? ¿Qué me está pasando? Siéntate. Sí, digo, no. Y le digo, yo no voy a pagar estudios para no sé qué. Dije, pues bueno, yo voy y pago y me entregan mis estudios, pero decía, no embarazo. Entonces, yo le voy y una amiga que es ginecológica, afuera de la escuela, de los niños. Oye. Por favor, oriéntame. Sí, le digo, a ver, ¿qué dice? Tengo una culpa. Pero así, no embarazo y luego como que reacciona y me dice, no, número de embarazo. Ah, ya. Entonces, sí te quedas como que. Ah, porque era inepunto. Sí, entonces tú dices, ah, y tú como no estás. Nada más. Ya ven, por eso impriman bien, no ganan esas cosas. Oigan, no hay sustos. Y luego eso es diferente. Y la amiga fuera de la escuela recogiendo niños, entonces pues ella nomás vio un embarazo. Y luego como que dijo, espera. Ajá. Y sí, no, pues fíjense que sí. Es de a Devis otra vez. Pero fue un embarazo súper bonito, ni un hacha que. Ah, pero eso está padrísimo. Mi esposo estudiaba. Ajá. Y ese examen, reprobado, achaques. Todo estresado él. Achaques, él, todos los achaques y yo toda. Los compartieron. No, yo nada. A mí nunca, a mí nunca me dieron a chaques. Se los pasó, digamos. Dicen que se pasan por la saliva, por los besos. Pero también emocionalmente, pues, qué bueno que también los papás vivan algo de los achaques del embarazo. Pero él no sabíamos. Para que se sientan involucrados. O sea, no sabíamos que estaba embarazada. ¿Has empezado? No, sí, pero, 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 pero. Eso fue antes de que tú te hicieras la prueba porque te dieras cuenta. Y él decía, es que, ¿por qué no me aprendo? O sea, él en exámenes y había ido, o sea, porque ya estudió grande. Entonces, él fue súper responsable. Estudiaba, pasaba y todo. Y dice, nada se le quedó, vino, presentó y reprobó. Y se lo está poniendo ya aplicado, es marido. Y que ya, que pues, embarazo. Y pues, no, pues, el achaque ni nada. Y aparte, yo tenía otros dos que estar atendiendo seis años. Y que si el concurso de baile, ahí vamos para el concurso de baile, que si el concurso. Todo lo demás. Muy mitotera, entonces, a los hijos, no. Eres amiga de Fabi, por supuesto. Claro. Entonces, sí. No, sí es mitotera. Y más, dos veces a la semana terapia, Ciudad de México. Ah, porque nos fuimos a México a vivir. O sea, a los cuatro meses, pues, nos fuimos. Y dije, no, o sea, yo me casé para tener familia. O sea, un matrimonio. Qué bueno. Ya nos fuimos. Y entonces, sí, este, pues, estamos embarazados. Vamos a hacer. Y me decía, quédate quieta, se te va a salir la criatura. Y no, fue un embarazo muy bonito. Entonces, ahí luego todavía también escogimos la fecha. Iba a ser el 24 de diciembre. Dijimos, no, para el 21. Entonces. Para que ya tengan al bebé en la Navidad. Sí. Y qué bueno, porque después que tengo una amiga que festeja su cumpleaños el 25 de diciembre. Y pues, a todo mundo se le olvida porque es Navidad. Es correcto. Ya casi nos tenemos que ir, pero me gustaría, Marcia, una pregunta que quieran hacer ustedes. Pero a mí me gustaría preguntarte. Ah, bueno. En algún momento. Ustedes ya, ¿no? Solo yo. Ahora lo dice. Fue la que estuvo. En algún momento de que querían embarazarse, sentías frustración de decir, ¿qué pasa si no te sientes mal como mujer de que no puedes tener el bebé? Es que sí. ¿Es que no se da más bien que tengas el bebé? Es que sí. Llega un momento en que sí. Que sí te frustras. Pero no es tanto por uno. Porque yo decía, ay, a mí me hubiera gustado, digo, adoptar un bebé. Digo, hay muchos bebés que necesitan de una mamá. Pero te decía, yo me quería realizar en lo profesional. Eso era como mi prioridad. Ok. Ya cuando tienes tus hijos y ya los ves, ya es otro sentimiento. Muy diferente. Claro. Pero sí, no como, ay, no puedo. Como dices, es que no soy mujer. Porque muchas veces les dicen, no, es que no eres mujer si no puedes tener hijos. Claro. Soy igual de mujer y valiosa como cualquier otra. Es correcto. Entonces, pero sí llega así como que ves y a lo mejor que ves a las amigas y todas con un montón de criaturas. Pero es más por lo que dicen. Por lo social. Y por cumplir a la familia. Y más a la familia del esposo. Sí, porque nunca saben exactamente quién es. Sí, porque no sabes. O sea, porque no sabes. Y porque no puedes reaccionar, bueno, ¿qué te importa? Claro. Como que estás más tiempo ahí. O a lo mejor mis hermanas a lo mejor no me decían. Porque son tus hermanas y no quieren hacerte sentirme. Ajá. Y acá no que me estuviera. Pero acá la suena no era de que estuviera, este, y para cuándo ni nada de eso. Pero uno como, o sea, yo como la nuera, así como que, pues lógico que sí quería. Pero aparte era la única nuera. Sí, aparte la única nuera. Anda, imagínate, con mayor razón. O sea, los únicos nietos son los de ella. No, pues sí, había presión. Entonces, sí, o sea, no porque ellas quisieran, pero toda la familia alrededor, es porque estamos aquí, o sea, es la que, con la que convivimos, entonces es como que te están diciendo, pero pues dices tú, yo estoy relajada, tranquila. Con la bendición de que sí se lograba. Ajá. Y que se llegó uno extra todavía. Sí. Y ahí ya lo sabe, ¿verdad? Sí. Y yo sí lo recomiendo, porque aparte, ahora sí, fui y recomendé a mi médico y dos de éxito. Ya quedaron. Ah, qué bueno. No vamos a hacer el comercial, pero todas las amigas ya saben, con Marce les va a decir en dónde y cómo. Se pueden enterar. Y relajarse para que yo lo tomo. Y relajarse para que funcione. Y dejar que la gente piense y haga lo que quiera y usted lleve su propia vida y tome sus propias decisiones. Y ser mamá es entrega de amor, no tiene que ser justamente biológico por un embarazo, como bien dice, hay tantos niños que también necesitan de una mamá y una mamá de un hijo, búsquense, encuéntrense. Exacto, que sea un amor puro en la condición en la que sea. Así es. Y felicitamos a las mamás, les mandamos besos, abrazos. Muchísimas gracias a las que están en el cielo. Porque Diálogos Entre Iguanas también tiene madre. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima. Hasta luego, esto fue Diálogos Entre Iguanas. Vamos a comer, que tengo hambre. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que riemos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos Entre Iguanas.